Algo vieron los fenicios hace 3.000 años en las tierras donde ahora se asienta la localidad de Oliete, para decidir plantar inmortales olivos en ellas. Íberos, romanos y árabes continuaron con su legado y ampliaron el olivar hasta llegar a los 100.000 olivos. Desde mediados del siglo XX se fueron abandonando como consecuencia del gran éxodo rural y sin mantenimiento brotaron las malas hierbas, que absorben los recursos de la tierra y poco a poco los olivos mueren al igual que el pueblo. Pero en 2014 tuvimos una idea. Así nació ApadrinaUnolivo.org, un proyecto con el que poder recuperar Oliete y su olivar centenario. Nuestro proyecto es solidario porque es impulsado gracias a donaciones de madrinas y padrinos que bautizan a su olivo, lo visitan y reciben información y fotos sobre su cuidado. Es social porque ha creado empleo en colectivos vulnerables. Es sostenible porque practicamos la agricultura orgánica. Y elaboramos aceite de la mejor calidad en nuestra almazara, de la cual enviamos a cada padrino dos litros al año como agradecimiento. Pero ApadrinaUnolivo no es solo nuestro olivar, es nuestro pueblo, al que hemos conseguido alimentar con la llegada de nuevos vecinos. Impidiendo el cierre de negocios, posibilitando la apertura de otros, manteniendo servicios básicos y luchando para conseguir otros. Generando así un movimiento que hace recobrar la vida en el pueblo. Seguir creciendo y transformar la realidad de Oliete y de muchos otros pueblos de España. Es posible gracias a personas como tú. Volvamos a creer nuestros pueblos. Conviértete en madrina o padrino de un olivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!